Dispara siempre antes de preguntar Te dice Ven, ven, ven Hace bam, bam, bam Luego boom, boom, boom Y estalla el corazón Te dice Ven, ven, ven Hace bam, bam, bam Luego boom, boom, boom Y estalla el corazón Te dice Muy buenas a todos, soy Bilesmai Y hoy traigo aquí nuevos spoilers de la séptima temporada Porque parece ser que no paran de salir a la luz nuevos y nuevos spoilers En este caso estos spoilers pueden llegar a confirmar una alianza Que muchos espectadores llevan esperando desde hace mucho tiempo En este caso los spoilers provienen de Santi Ponce en Sevilla Aparte de alguna que otra imagen que puede dar que hablar Así que como siempre aviso sobre los spoilers Y sin más dilación nos ponemos con ellos Vamos allá Antes de nada hay que saber que en Irlanda del Norte Sigue el rodaje de la séptima temporada de Juego de Tronos Y gracias a los paparazzi nos sigue llegando fotografía En esta ocasión podemos ver a actores que ya habíamos visto anteriormente Y nuevos actores que se unen de nuevo en la séptima temporada Sin embargo en todas las temporadas hay un elemento que nos llama la atención Que es un barco con un enorme croma Para ya sabéis hacer los efectos especiales Este barco apareció ya en la séptima temporada Porque me acuerdo yo hablar de él Mientras hablaba del set de aguas dulces Y sinceramente no sé a quién le puede pertenecer Ya que no me atrevo a decir si pertenece a la casa de los Greyjoy O cualquier otra casa de Poniente Con respecto a la fotografía de los actores Volvemos a ver a Aidan Gillen que es meñique A Gwendoly Christie que es Brian de Tarz A Daniel Portman que es nuestro Podrick Y en este caso podemos ver allí en el rodaje a Christopher Hivju Es decir a Tormuz Matagigantes Y a Rupert Van Sittart Que es John Royce Ya sabéis este hombre leal a la casa Arryn Pues bien y ya centrándonos en los spoilers de la séptima temporada Nos llegan nuevas noticias desde Santi Ponce en Sevilla En primer lugar sabemos que el conjunto de Itálica se cerrará Desde el 17 de octubre al 12 de noviembre Para que nada más y nada menos que 400 miembros Del equipo de grabación Hagan todos los preparativos para el rodaje Lo realmente impactante Lo que de verdad puede llegar a poneros lo bello de punta Es que las últimas filtraciones Nos hablan de la participación de varios actores en esta localización Se trata de nada más y nada menos que 5 actores Protagonistas lo pongo entre comillas De máximo nivel Y sabiendo que desde un principio hemos identificado a Santi Ponce Como Pozo Dragón Es decir un lugar en Desembarco del Rey Os podéis imaginar la importancia de esta reunión Ahora viene lo fuerte Según Watcher of the Wall Se ha confirmado por lo menos 4 personajes Que participarían en estas escenas En Santi Ponce Uno es Daenerys Targaryen Más o menos lógico Otro es Missandei Que la acompañaría Ya que viene lo fuerte Los otros dos personajes serían nada más y nada menos Que Brienne de Tarth y Davos Seaworth Es decir podríamos estar viendo Lo que sería el comienzo de la alianza Entre la Reina Dragón y el Rey en el Norte Ahora vamos a analizar este hecho con tranquilidad Lo primero que hay que tener en cuenta es Este encuentro se hizo a escondidas Antes de la conquista de Desembarco del Rey El caso es que una ruina es un lugar poco indicado Para establecer una posible alianza Y no solo eso Recordemos que Pozo Dragón está dentro de Desembarco del Rey Por lo tanto sería un peligro Tanto para Daenerys Y Missandei Como para Davos y Brienne Lo más lógico sería que fuera después de la conquista De Desembarco del Rey Aunque bien es cierto que Davos podría meterse ahí dentro Ya que si recordáis Evitó el bloqueo en la rebelión de Robert Consiguió dar alimentos al Rey Stannis Y por si fuera poco El lecho de Pulgas Es decir Desembarco del Rey Es donde nació Por lo tanto se conoce la ciudad como la palma de su mano Sin embargo como ya he dicho Lo más lógico y lo más sensato Es que fuera después de la conquista De Desembarco del Rey Ahora bien yo me pregunto Si bien en Brienne y Davos Podría ser por ese camino real Pudiéndose encontrar quizás con Melisandre Recordemos que ambos le tienen mucho odio a Melisandre Brienne por la muerte de Renly Y Davos por la muerte de Sirene Existe una historia escrita por fans Que nos dice que los antiguos dioses Están encarnados En la figura de algunos personajes de Canción de Hielo y Fuego En este caso la doncella La identifican con Brienne de Tarth Davos con el padre Daenerys con la madre La vieja con Melisandre Jon con el guerrero Y el desconocido con Arya Hay quienes dicen que este quinto personaje Que no se ha descubierto todavía Ni por Watcher of the World Podría ser el herrero Que bien podría ser Henry O bien podría ser Sam Que ha encontrado la fórmula Para forjar el acero valyrio Y en este caso le pediría a Daenerys Targaryen Permiso para estudiar el trono de hierro No porque el trono de hierro Estuviera forjado con acero valyrio Sino porque el trono de hierro Es una fuente de espadas Forjadas por Valerion el terror negro Es decir forjadas por un dragón Y encima contiene la sangre de reyes Que se han ido desangrando E incluso algunos muriendo En el propio trono Pero recordemos que estas espadas No tienen por qué ser de acero valyrio El caso es que podría ser Sam El quinto personaje O también nos han llegado información De que podría ser Jaime Lannister Algo que veo un pelín más lógico Que la posible llegada de Sam Un hecho importante es que Stannis en los libros Le cuenta a Sam Que hay vidriagón En grandes cantidades En roca dragón Un lugar que posiblemente Podamos volver a visitar En esta séptima temporada Hay que destacar Que tanto el vidriagón Como el acero valyrio Son las dos únicas formas conocidas De acabar con un caminante blanco Y por desgracia Jon perdió el poco vidriagón Que tenía en casa austera Ahora bien Centrándonos en esta posible alianza Sabemos que Davos Es una persona que sabe negociar Pero sin embargo Al ser un noblad benedizo Daenerys no lo va a conocer de nada Algo que al igual que con Lyanna Mormont Le hará desconfiar de ser Davos Y algo que llama la atención Es que vengan tanto Davos Como Brienne Me da a mi la sensación De que Davos viene por parte de Jon Y Brienne viene por parte de Sansa Y quizá no se dé esta posible alianza ¿Y si en realidad es tan apresado? Ya que recordemos que Brienne Lleva guardajuramentos Una espada forjada por los Lannister Y Davos en su momento Estuvo con Stannis Aunque si supuestamente Según las filtraciones En esta secena Habría dragones ¿Será que van a rescatarlo Después de que Euron Los atrapara con ese posible Cuerno a dragones? Todo esto suena a una locura Lo sé Sin embargo aquí estamos Para especular Un hecho importante es que Si Tyrion está en esa reunión Junto con Davos Podría haber un conflicto entre ellos Ya que recordemos Que el artífice De la hazaña De usar el fuego valyrio En el aguas negras Fue Tyrion Lannister Y en esa batalla Murieron Aparte de muchos hombres Algunos hijos de Davos Aparte ¿Qué pasaría con Podrick Si Brienne se va? ¿Se iría con Tyrion de nuevo? Y un hecho que creo Que deberíamos recordar Es que Según los libros Algunas prostitutas Habían utilizado Pozo Dragón Para ejercer su oficio Allí dentro Y una de ellas Junto con su cliente Cayeron en un agujero En el suelo Y allí precisamente Encontraron Un nuevo escondite De fuego valyrio Así que eso es un hecho A tener muy en cuenta Por lo tanto Y a modo de resumen Tenemos ese misterioso barco Que no sabemos Si pertenece a los Greyjoy O a cualquier otra casa de Poniente Pero el caso es Que ha salido Varias veces A lo largo de las temporadas Las nuevas imágenes De los actores Que confirman Su retorno En la séptima temporada Y esta posible reunión Entre Daenerys Missandei Brienne de Tarth Y Davos Seaworth Que podría confirmar Esa alianza del norte Con dos posibles opciones Una Si se desarrolla Antes de la conquista De Desembarco del Rey Algo que dudo Podría ser para unirse En contra de los Lannister Y dos Si se realiza Después de la conquista De Desembarco del Rey Por Daenerys Targaryen Podría ser una alianza Que estableciera La unión Entre la Reina de Aragón Y el Rey en el Norte Contra los Caminantes Blancos O quizá Este posible casamiento Del Jonerys Del que hablé En el vídeo anterior El cual ojalá Espero que no ocurra Who's that Pokehouse? It's Connington Pikachu Y hasta aquí el vídeo De hoy Quiero mandar un saludo A Dani La cual se ha caído De mi pedestal Al gustarle el Jonsa A Mai A Ygritte Savage Pero también A I'm Sky Que fue el primero En decir el lema De la casa Hightower Y por usar el hashtag A Thranduil A Bianca Núñez Y a Jedi Killer Y como siempre Os recomiendo Que os paséis Por mi Twitter Donde si no Estoy viendo A lindos gatitos Pero bueno Pero que estará tramando El gatete ¿Ah? Que cosete Me encontraréis diciendo Cuando voy a subir vídeo Soltando algún que otro spoiler Y en definitiva Pasándonoslo bien Así que si de verdad Os ha gustado Por favor Dadle al botón de like Aquí abajo Suscribíos Si no lo estáis Acordaos De darle a la campanita De aquí abajo La cual activa La notificación De cuando he subido vídeo Compartidlo con vuestros amigos Y con vuestras amigas Que me ayudaría un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao